hola bueno aquí me tenéis por primera vez grabando con la lente de 360 tengo aquí la one rs y como veis lente por detrás el lente por delante para pillar absolutamente todo con esta cámara no se me escapa nada la estoy llevando en el pecho para ver qué panorámica tiene para pillar todo mucho mejor pero es que fijaos también me traído el stick que esto lo invisibiliza y parece que te está siguiendo un drone y el trípode para grabar así alguna toma de dejar el trípode paso por ahí y que me vaya siguiendo así que vamos a ver el resultado me estoy dejando las manos llenas de picotazos de toda esta maleza que podéis ver aquí la vais a ver ahora mismo con la insta 360 pues a cuenta de todo esto me voy clavando en las manos pues todo lo que me encuentro por el camino y es que me venido sin guantes para poder manipular fácilmente pues la cámara y todo lo que me traído como el trípode el stick y demás así que bueno todo sea porque quede en buenas tomas a ver a ver si esto funciona pongo el globo vale ahora gira hacia allá y ahora hacia allá no 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 Vamos a romper ahora por una heladera que hay que estar justamente mirando para el frente porque si no, si miras para un lado, ahora lo vais a ver, pues trae pasas 6 metros hacia abajo. El terreno está hiper seco en Salamanca, con Salamanca y toda Castilla y León. Así que presten los neumáticos bajitas y con cuidado con estas frenadas, porque en cualquier descuido nos derrapa la rueda y nos vamos al suelo. Por cierto, también mencionar ahora, ya que estamos aquí en este circuito de motocross, que como podéis ver tiene bastantes rampones, con alguna zona un tanto escabrosa, algunos saltos, algunos cortados. Esto realmente es un circuito de motocross, pero se cicla bastante bien con la bici de montaña. Y con todo esto, ¿qué pensáis? Que las marchas de XC, las marchas de mountain bike de toda la vida, se están convirtiendo un poco en marchas un tanto en dureras, o ya no en dureras, pero sí que con una técnica un poco superior a la que venía habiendo en estos años. Creo que es algo que la marcha, la organización que sea, tiene que dejarlo claro, porque hay muchísima gente que yo realmente, os lo digo de verdad, les he visto pasarlo mal en algunas bajadas o incluso en algunas subidas, que son muy brutas, como puede ser pues esta, tanto para subirla como para bajarla. Y se bajan de la bici y al final pues llega un punto en el que dejan de disfrutar de esa ruta. Entonces, abro debate. Las marchas de mountain bike se están convirtiendo en marchas de enduro y tenemos que ir todo el mundo con doble suspensión y con un poquito de técnica para poder disfrutarlas. O esto es el avance que está haciendo este mundillo, es su evolución y hay que resignarse a ello. Por mi parte, a mí que me gusta, como ya sabéis, hacer el cabra, pues no tengo ningún problema, pero sí que pensando en otra gente, pues que es más de estilo maratón o que le gustan más las pistas y hacer 50 kilómetros con 2.800 de desnivel sin que haya así nada técnico, bueno, pues hay que pensar un poco en todo el mundo. Entonces, pues sí que lo que digo, por parte de las organizaciones estaría bien que detallaran en su cartel, en su página web, pues qué estilo de ruta va a ser para que luego la gente no se lleve sorpresas. Y dejo de cascar y vamos a seguir haciendo el cabra. Vamos a ver qué tal esta hacienda. Uff, miedo me da, eh, con lo seco que está. Madre mía. Madre mía, qué peligro tiene esto, niño. A ver, me llaman en el peor momento. A ver si es algo importante. Bueno, y en referencia a lo que estaba diciendo antes sobre la tecnicidad que están adquiriendo las pruebas de ahora, las marchas de BTT, al final, yo creo, en conclusión, para zanjar este tema, que lo mejor es ser el ciclista, la ciclista más completa posible, poder reentrenar la técnica, la larga distancia, la explosividad, y así poder enfrentarnos a cualquier tipo de marcha. Y lo que digo siempre, lo más importante es disfrutarla. Ya sabéis que el ciclismo siempre va de la mano junto con el sufrimiento. Ay, hay una cantidad de bichos, de verdad. Pero bueno, eso, que al final también es un puntito de masoquismo el que tenemos los aficionados al ciclismo. Y lo dicho, poder disfrutar sufriendo lo mínimo posible. Así que bueno, ahí dejo esa reflexión. Lo bueno de estos circuitos es que, aparte de darnos, obviamente, buena técnica, también nos ofrece el poder entrenar la explosividad con tanto sube-baja. Bueno, pues voy a aprovechar la sombrita que me está dando este arbolito, que ya es la una y media y está el sol en pleno apogeo. Así que hay que ir tirando para casa para no pillar una insolación. Nada, espero que os haya gustado esta edición, las tomas de la Insta 360. A mí la verdad que me flipa, se pueden hacer un montón de cositas. Así que según vaya aprendiendo, pues ya iré metiendo así ediciones más chulas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que yo creo que ya va a ser en la siguiente marcha que hagamos. A ver si en esta no me confundo, no la lío, no me cojo ningún desvío y sale todo bien. Nada, nos vemos en el siguiente. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.